¿Qué es el peaje de los puentes? Pues en favor del gobierno del estado una concesión por 30 años en favor del pueblo de Ciudad Juárez. La idea es de hacer la inversión inmediata de 1.700 millones de pesos en materia de infraestructura urbana, o sea, pavimentación en las calles que no han sido pavimentadas y las colonias que tienen pavimento pero a la mitad de su capacidad. Gracias. 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 Gracias.